Arrancamos este programa de El Día, hoy sí, señores, con el tema de El Día. Y vamos entonces a darle a ustedes algunos consejos porque resulta que la delincuencia está en altos índices en nuestro país y adivinen, nosotros a veces con acciones que tomamos y por no ser precavidos en la calle también aportamos a que el maleante, señores, se la lleve toda, como decimos en Buenameño. Deje de estar chateando y fíjese bien antes de llegar. Hay que estar en la calle muy pendiente, hay que estar muy conectados con lo que está pasando a nuestro alrededor, señores, para evitar ser víctimas de robo. Vamos a arrancar entonces con algunos tips que tenemos por acá. Por ahí circuló en WhatsApp un mensaje que decía que había una reunión de seguridad personal y que comentaron que en la actualidad, pues, obviamente, la inseguridad está muy alta y los robos y secuestros, expreses, escuche, están a la alza en todos lados. Yo conozco muchas personas que han sido víctimas de secuestro exprés. Algunos tips importantes que dieron para que tomen nota y por favor los lean, vamos entonces a leerlos para ustedes. Número uno, evitar ir a gasolineras, farmacias, centros comerciales durante altas horas de la noche. Obviamente se expone usted mucho más. La segunda dice, evitar ir al supermercado solo y revisar los carros alrededores en el área de estacionamiento antes de subirse a su auto. Esto es cierto, esto lo aprendí yo en Investigation Discovery. ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Tú ves ese canal? Sí, yo amo ese canal. Cada vez que voy a subirme a mi vehículo, yo prácticamente lo rodeo, porque he visto videos en los que cuando la persona desactiva el auto y hace el sonido de la alarma, el marido te aprovecha y entra por la parte de atrás. También hay que evitar, por otra parte, viajar en carreteras de noche. Si se choca en la carretera con un auto que a usted le parezca un poco sospechoso, no detenga el auto. Por otra parte, si se detiene un vehículo en frente del suyo y cierra el camino mientras usted va manejando, lo menos recomendable es parar su vehículo, usted intente salir por alguno de los lados por el que este vehículo le está dando espacio o prefiera usted chocar el vehículo, pero no se detenga, porque una persona que hace esto está obviamente dispuesta a todo y usted tiene que obviamente correr por su vida. Aquí hace referencia a lo que es la goma trasera del auto y el baúl. Dice que esa es la mejor parte por la que usted puede de repente chocar otro auto y moverlo, así que acelere y no se frene. Totalmente y es que en efecto hay que evitar, de hecho mira, a mi mamá le pasó hace varios meses que en efecto estaba en la estación de gasolina y como claro es automático y demás, ponte que ella se bajó, le estaba echando gasolina, se montó y en el, ya te digo, eran cuatro puertas obviamente atrás, así el señor curiosito, sacó lo que tenía ahí, una computadora que tenía en el momento y tal, pero es por eso, la malicia de tener, de que tú estás echando gasolina, te encierras, trancas, o sea, asegurarte de todo, estar pendiente de los retrovisores, muy importante también. En las plazas comerciales, no dejar objetos de valores, laptop, celulares, radio, es más, cartuchos de almacenes, aunque tengan basura adentro, el que está afuera, con malas intenciones no sabe, le van a romper un vidrio por el gusto, trate de guardar cosas que no tienen valor, dentro de bolsas, pero en el maletero, antes de llegar a la plaza, porque si te ven abriendo el maletero, metiendo carteras, ya saben que guardaste algo ahí. Totalmente, no, y hoy día ni siquiera funciona, que tú agarres y con una manta tapes todo, adentro, al contrario, eso le llama mal la atención. No, mi amor, déjame decirte algo. Cúmprese un backpack y meta su laptop ahí y para donde usted vaya su laptop va. Oye, hay detectores de laptop y demás. Gracias, ahí ya iba, yo conocí un chico que me dijo, para que sepas, pues, en un momento me dijo, yo pertenezco a una red, así tal cual, sonreí y me dijo, tenemos detectores de metal, imagínate. O sea, que eso de esconderlo debajo del asiento, ya eso no funciona, ya hoy día eso no se debe hacer. Más bien, usted evite, déjenlo en casa, en su oficina, evitémonos un mal rato. Y por supuesto, algo que mencionaste importante también, Amael, eso, tenemos la costumbre, puedes estar con el celular y chateando en cada momento, no importa la hora, hasta cruzando la calle se ha visto, señores, o sea, hay que tener mucho cuidado con esto, porque al final, no estás cuidando ni tu vida, ¿sabes? Y también muchas personas que están a tu alrededor también las puedes afectar. Por acá tenemos más tips también, dice, tú eres vulnerable a tres cuadras de tu casa, como lo mencionamos, o trabajo, si te quieren secuestrar, ya te estudiaron dos meses, ya tienen tus rutas de escape a tres cuadras de tu casa o de tu trabajo, así que trata de agarrar o parar, no, dicen, así que te tratan, obviamente, si te tratan de agarrar o parar, no te detengas, si sales de ese rango de tres cuadras, ya no tienen rutas de escape y te dejan ir. Eso es verdad, a veces uno cree que uno anda solo, que no hay nadie por ahí y hay personas que en efecto te han estado evaluando desde hace meses, semanas, ya saben con qué tú llegas, si compraste un carro nuevo, si tienes algo nuevo, o sea, hay que tener mucho cuidado con esto. Cambias tus rutinas cada semana, si vas al Ignacio, lunes, miércoles y viernes, la siguiente semana ves jueves, martes y sábado, la siguiente semana no vayas, ve al parque, que no vean una rutina que no llevan, ella recoge el periódico a esta hora, pasa por el perro aquella, entonces cambia tu rutina, tu ruta de llegar a la casa, no llegues directo, date una vuelta por la manzana, a ver si alguien te está siguiendo y entra rauda veloz a tu puerta, cierra y cama segura. Mira, aquí hay un dato muy importante y dice, si se paran en un carro al lado de ti y te enseñan una pistola, que es una situación ya muy delicada, dice, no te bajes, acelera y vete, uno diría, wow, en este momento uno sabe qué reaccionar, pero esto es la mejor recomendación, obviamente dicen, no te quieren matar, te quieren secuestrar o robarte el carro, claro que esto se puede dar un daño mayor y demás, pero bueno, hay que buscar formas de evitarlo y salir de ese proceso de caos. a mi mamá le pasó una vez hace como dos años que iba por una subida y bajada en la ciudad de Panamá, ojo, y un chico con la cara tapada salió con un arma y se paró frente al carro y mi mamá celebró, gracias a Dios, y no pasó a más. ¿Pero lo chocó o no? No, no lo chocó, él se echó a un lado porque vio que mi mamá no iba a frenar. Gracias a Dios, pero de verdad ¿Qué pasa señores? En los mejores países del mundo aunque usted no lo crea, hay delincuentes, hay personas que se quieren aprovechar del trabajo de otro, así que usted tenga cuidado. Totalmente, mira, a mí me da risa porque en su momento, a mí lo que me pasó fue que yo iba en mi carro y por alguna razón no me había acostumbrado todavía a trancar siempre cada vez que me montaba el carro y en una subidita que yo iba, de repente me abre, así, yo distraída, a veces uno se queda como pensando lejos, ¿no? Me abre un muchacho a la puerta y se sube y mi reacción fue que era en shock, yo dije, ¿qué pasó? Él dije, ay, disculpe, me equivoqué de carro y se bajó. Hermana, yo tomé un respiro en ese momento que yo creía que yo no podía seguir manejando. ¿Se pueden imaginar eso? Sí, he oído eso varias veces. impresionante, señores, era que se había equivocado, gracias a Dios, no fue algo. No le abran la puerta a nadie en casa si le van a dar información religiosa, promociones, descuentos por debajo de la puerta porque lastimosamente, con el perdón de los que sí están haciendo una misión de evangelización o lo que sea, nadie sabe, no hay identificación para los malos ni para los buenos, así que reciba la información por la ventana o reciba por debajo de la puerta. De hecho, en el área de brisas del golf se han dado ya varios robos en los cuales los caballeros han llegado identificados supuestamente con el uniforme de las compañías de luz y cable, así que usted tenga mucho cuidado. Cerramos ya con este tema esperando que usted acabe estas instrucciones tome nota como siempre decimos aquí en la cocina de ají y no diga que no se lo dije.